¿Qué es el Consejo de Educación? Porque esta ciudad necesitaba hablar de educación y se le ha ocurrido porque necesitamos hablar de educación en todo el país, no puede ser un debate continuo, tiene que ser un diálogo continuo y por eso nace este foro, porque lo que pretende es unir, como bien han dicho hace un momento, a todos los agentes que se dedican a la educación en esta ciudad. Y si tenemos que comercializarlo, lo comercializaremos. Queremos que todos participen de ese debate continuo, de esas propuestas y en los debates, por supuesto, habrá propuestas, habrá discusiones, pero al final podremos hablar de lo que realmente importa, que es la educación y de la importancia que tiene la educación para esta ciudad, para nuestros jóvenes y sobre todo para no estar siempre peleándonos por lo mismo. La educación tiene que ser un diálogo continuo y llegar a un consenso y eso es lo que hemos puesto en marcha, eso es lo que ha puesto en marcha la Concejalía de Educación de este ayuntamiento. Nos sentimos súper orgullosos, es verdad que estamos muy contentos de que esté hoy aquí el consejero inaugurándola, pero lo de verdad importante es lo que viene después, el que todos los miembros de la comunidad educativa puedan sentarse en un foro, debatir, poner ideas encima de la mesa y van a tener siempre al ayuntamiento detrás. Realmente, vuelvo a insistir, hay que valorar que hemos llegado a un ayuntamiento donde la educación era solo una concejalía. Ahora es una concejalía que va a tener recursos, no solo económicos, sino recursos humanos suficientes para poner en marcha este tipo de foros y todo tipo de actuaciones que pongan en la mesa la comunidad educativa, porque creo que al final hablar de educación es hablar de futuro, es hablar de la cualificación y la preparación de nuestros jóvenes y al final es hablar del futuro de la cualificación profesional y del empleo en nuestra ciudad. Y por eso nace este foro. Bueno, no es que haya carencias, es que no había nada. Y como no había nada en temas de educación, pues creo que hay que valorar el que en seis meses se haya puesto en marcha este foro. Y vuelvo a insistir, que lo que pretende es recoger, yo creo que lo han dicho hace un momento, es como un gran consejo escolar, poner a todos los agentes en una mesa y empezar a discutir sobre las necesidades de educación, sobre la problemática, sobre cómo buscar consenso y cómo debatir y cómo discutir qué es lo mejor para esta ciudad. Y eso se va a hacer en este foro. Con el consejero siempre tenemos oportunidad de hablar, porque es un consejero cercano, creo que es la segunda o tercera vez que visita esta ciudad, no sé cuánta es esta provincia y siempre hemos tenido muy buena relación y sabemos perfectamente cuál es la problemática. Yo creo que lo ha explicado perfectamente. Esto al final va de, como habéis dicho vosotros en vuestras preguntas, estamos hablando de tasas de natalidad, estamos hablando de reparto equitativo de los recursos. ¿Y qué nos preocupa? Por supuesto que nos preocupa, porque nosotros estamos en la provincia de Jaén y, como bien habéis dicho, se está produciendo una despoblación, no sé si rápida o no, pero estamos hablando en ese concepto ahora tan manido de la España vaciada que nos afecta directamente a Jaén. Y eso al final termina en menos población y, por tanto, entendemos perfectamente que la comunidad tiene que al final gestionar bien los recursos que tiene. Pelearemos porque se mantengan las unidades aquí, pero siempre desde la responsabilidad y de saber que hay que dedicar los recursos para que lleguen a todo el mundo. Y nosotros lo único que perseguimos es eso, que a esta ciudad llegue lo que es justo y lo que merece. Felicito al Ayuntamiento por esta iniciativa que no persigue, sino crear un espacio en que toda la comunidad educativa puede intercambiar impresiones, buenas prácticas, experiencias. Y esto es fundamental en el mundo educativo porque, como bien ustedes saben, la educación es algo que está en permanente actualización. Es algo vivo, que requiere estar continuamente actualizando conocimientos, metodologías. Y esto es lo que pretende este foro. Y este foro está verdaderamente muy alineado a lo que la consejería está buscando, que es fundamentalmente ese diálogo permanente entre la comunidad educativa. Así que felicito a sus organizadores, el que pueda estar aquí compartiendo este rato con todos ustedes. Mire usted, el sistema educativo no es un sistema de recortes. Es un sistema flexible, que se adapta a las necesidades de escolarización. Más niños, más unidades. Menos niños, menos unidades. Esto es una condición permanente que planificación a lo largo de todos los cursos va solventando. Nuestra intención, lógicamente, es tratar de reducir al mínimo para que ese servicio sea el mejor posible. Pero, insisto, el sistema educativo es un sistema flexible, que va a depender muy mucho del número de niños que tenemos. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo que, además, es un tema que ustedes se habrán debatido en numerosas ocasiones. Las escuelas rurales. Nosotros somos, desde el Gobierno, firmes defensores, firmes defensores de la escuela rural. Les voy a poner un dato, porque estos son datos, son datos objetivos. Miren, hemos tenido una matriculación de más o menos mil niños menos en el ámbito rural. Mil niños menos. ¿Qué hemos hecho desde el Gobierno? Bueno, se han cerrado temporalmente, porque insisto que depende de la escolarización, siete unidades públicas. ¿Qué hemos hecho? Hemos incluido 114 docentes más en el sistema, para reforzarlo. Fíjense, en el periodo 16-18, el Partido Socialista cerró 327 unidades públicas en el ámbito rural. Y salieron 317 docentes del sistema educativo. ¿Tengo que pensar yo que el Partido Socialista quería cargarse las escuelas rurales? No. No tengo que pensar eso. Lo que tengo que pensar es que había muchísimos niños menos y trataron de ajustar la oferta a esa demanda. ¿Entienden ustedes? Entonces, todo depende del número de niños que tengamos y el sistema educativo, insisto, se va adaptando a las necesidades de esa escolarización. ¿No sabemos, por lo tanto, cómo puede quedar en la provincia de Jaén? Aún no lo sabemos. Cuando tengamos más adelante los datos, obviamente se informará y se explicará en función de las necesidades. Aquí no hay un criterio, digamos, caprichoso o un criterio al azar. Hay un criterio objetivo de necesidades de escolarización. Y ahí está este gobierno. Yo insisto en que trabajamos en función de las necesidades de escolarización. Esto no es un criterio de cerrar por cerrar o abrir por abrir. Porque en unas zonas no tenemos tanta escolarización como en otras. Efectivamente, como usted bien dice, como bien indica, en la costa, por ejemplo, tenemos una demanda enorme de escolarización. Como, por ejemplo, en Almería tenemos otra demanda enorme de escolarización. También muchas veces provocada por la propia inmigración que hay en esas tierras. Aquí nos encontramos menos escolarización. En fin, entiendan ustedes que Andalucía es una comunidad muy grande, más grande que 13 países de la Unión Europea. Y las necesidades son muy variadas. Hay zonas, como ya sabéis, de mayor demanda, otras de menor demanda. Y nos tenemos que ir adaptando. Pero viendo cada necesidad. Centro por centro, localidad por localidad. Y eso es lo que el equipo desde la consejería, junto con las delegaciones territoriales, van trabajando cada día. Bueno, en Linares quieren hacer una especie de consejo escolar realmente. Consejo escolar de ciudad. La ciudad de Linares es una ciudad educativa, en la que quieren incluir todos los agentes que deben educar en una sociedad. Porque en una sociedad tienen que educar cada uno cumpliendo el papel que le corresponde, pero todos. Nadie puede escapar de esa tarea de educar. Entonces, yo me siento muy agradecido por la invitación. Porque veo aquí un pequeño reflejo de lo que es el Consejo Escolar Andaluz. Donde hay 73 miembros de todos los colectivos, de la universidad, de las diputaciones, de la administración, de los padres, de los profesores. Y realmente es un ámbito de diálogo, de encontrar limaras perezas, de buscar soluciones conjuntas. A veces hay también, lógicamente, disensos. Pero es un buen ámbito para aportar y para ayudar a la Consejería de Educación. Y en este caso, el foro lo que pretende, eso lo saben decir mucho mejor seguramente quienes lo han impulsado. Pero ayudar al ayuntamiento en todo aquello que sea fomentar una educación de calidad en esta ciudad. Bueno, en primer lugar, creo que no soy, o no me considero la mejor docente de España. Creo que soy la que recoge el premio en nombre de todos esos maestros y maestras que desde el anonimato a diario se dejan la piel por demostrar que otra escuela es posible y que la innovación educativa tiene cabida en el sistema. ¿Y de qué vas a hablar hoy aquí? Pues voy a hablar un poquito porque es muy breve la ponencia, pero sobre todo para intentar unir el juego como conector de la emoción y los contenidos en el aula y demostrar que a través de la innovación se pueden abarcar todas las capacidades y descubrir todos los talentos de los diferentes tipos de alumnos que recibimos a diario en el aula. Creo que hay cosas muy buenas en el sistema educativo, hay cosas increíblemente buenas y hay otras que se deben reformar. Yo creo que todo pasa cuando estamos hablando de algo tan importante como es la enseñanza que para mí debe ser la base de un país, debería haber un pacto muy grande de Estado entre todos los políticos y deberíamos sentarnos a hablar con los maestros y maestras que a diario están pisando el aula en los diferentes niveles educativos, pero creo que hay cosas muy buenas en el sistema educativo que debemos llevarlas a la práctica. ¿Qué le falta? Pues yo creo que le falta, además de intentar que el alumnado aprenda a conocer, que aprenda también a hacer, a ser y a vivir juntos. Y esto pasa por introducir en el aula metodologías vivas, metodologías innovadoras que recojan y que permitan que los diferentes talentos de todo el alumnado se vean reflejados en cada una de esas metodologías, tareas y actividades. Porque si solamente trabajamos a través del libro de texto, estamos premiando el coeficiente intelectual, estamos premiando la capacidad memorística y estamos dejando, que es lo que yo llamo estamos apagando estrellas, porque dejamos de lado otros talentos que el libro no es capaz de detectar y de extraer de ese alumnado. Y cada niño evidentemente tiene una capacidad distinta, una forma de aprender y un tiempo diferente. Pienso que sí. Primero creo que deberíamos unificar en todo el sistema nacional el magisterio, que sea igual con todos los contenidos y objetivos a nivel nacional. Las pruebas de acceso para el magisterio también deberían reforzarse o mejorarse o cambiarse. Y sobre todo también las pruebas del sistema de oposición deben ser más objetivas y premiar más la inteligencia emocional, la capacidad de empatizar, porque creo que un maestro tiene que ser y una maestra totalmente vocacional. Creo que es una profesión, un oficio vocacional. Y no sé de qué manera lo podríamos hacer o discernir, pero deberíamos cambiarlo para que a este sistema no accedan personas que no están enamoradas de eso, de la escuela. Porque creo que hay que arrodillarse y mirar desde la altura de un niño para ver el mundo desde su ojo y eso es muy importante. Gracias.